Música Un ángel besa mis labios Dejo su maca en mi piel Me tomó entre sus brazos Con su caño pura mi piel Mi dolor tomó entre sus pechos Me hizo olvidar Lo que no me deja descansar Por las noches sueño con mi ángel Me visita y me da su amor Me encanta mis recuerdos felices Soñándole no quiero despertar Su desnudez es pecado Mediante y al infierno Sus culpas son un milagro Que jamás he merecido Dame tu amor Dame tu cuerpo Dame emotivos Para que ya no despierte más Por las noches sueño Con mi ángel Me visita y me da su amor Me encanta mis recuerdos felices Soñándole no quiero despertar A continuación No quiero despertar Me desnudez es pecado Mi ángel Por las noches sueño No quiero despertar Me es un milagro Pero no quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar ¡Suscríbete! Me promete que volverá cada vez que me despierte Dulce la magra promesa mejor día que cumpliré Ya quiero verte y te agradezco No me castigues con la ausencia de tu amor Con las noches sueño con mi ángel Me visita y me da su amor Me cargan mis recuerdos felices Soy amor y no quiero despertar Con las noches sueño con mi ángel Me visita y me da su amor Me cargan mis recuerdos felices Soy amor y no quiero despertar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!